Música 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 No te vayas Por descansos De ayer cuando Tuve buscadas Compartadas Unidas de amor Como me enamorabas Yo quería No te vayas Por descansos No te vayas No te vayas Deber tu sonrisa Y deber tu mirar Y hoy Te vayas Por descansos Deber tu mirar Y hoy Te vayas Por descansos Por descansos Por descansos No te vayas Los temas viejitos Que lo vayas Que la gente sigue y sigue